Ollentes de La Hora de la Verdad ¿Puede una canción derribar a un régimen? Es muy difícil, pero sirve tal vez para enseñar sus miserias. Cuenta el periodista Mario Pentón en El Nuevo Herald cómo y por qué un señor desesperado tira su televisor por la ventana cuando el régimen de La Habana transmite una abominable canción hecha en respuesta a otra muy exitosa que ha creado la oposición democrática. Evidentemente se trata de un performance pero sirve para divulgar un dato excepcional. Como ambas canciones están en YouTube es fácil conocer y medir la reacción del público. Nueve de cada diez personas prefieren patria y vida al lema absurdo de patria o muerte. Mira por dónde se ha verificado lo que hemos visto en las dictaduras del este de Europa de donde Cuba obtuvo su perfil político cuando existía la Unión Soviética. Nueve de cada diez personas optaron diversas opciones cuando pudieron elegir algo diferente al oxidado partido comunista. Así ocurrirá en Cuba. Las dos canciones enfrentadas son Patria y Vida de Yotuel el grupo musical Gente de Zona y de Semer Bueno en la que el estribillo es Ya se acabó. La otra oficialista es Patria o Muerte por la Vida que promete, madre mía, otros 62.000 años de dictadura escrita e interpretada por Raúl Torres y unas muchachas atractivas y con buenas voces pero ideológicamente desenfocadas. El régimen cubano perdió otra oportunidad de mantenerse callado. Puso incluso al diplomático Carlos Alzugaray y Abel Prieto, ex ministro de Cultura a criticar a Yotuel por haber acudido virtualmente al Parlamento Europeo a denunciar la persecución que sufren los realizadores cubanos dentro de la isla. Los creadores de Patria y Vida donarán el producto de este hit musical a la Asociación de San Isidro un barrio muy pobre de La Habana que se ha transformado en bastión de la resistencia a la dictadura castrista. Les habló Carlos Alberto Montaner para La Hora de la Verdad.